En la gobernación de Chimborazo, representantes del movimiento indígena de esa provincia y de Bolívar y además Tunguragua expusieron su malestar en el manejo de la zona faunística del Nevado Chimborazo. Piden el control de la población de Vicuñas, el manejo del tema turístico e iniciar emprendimientos en la zona protegida. Son representantes de comunidades que se asientan en la reserva faunística del Nevado Chimborazo y que forman parte del movimiento indígena. Se sienten indignados. Muchas de estas familias retiraron su ganado de la zona protegida para el cuidado del medio ambiente, pero dicen que no recibieron las medidas de compensación. Ya no tenemos ahí nuestros animales, nuestras vaquitas, nuestras ovejas se bajó para abajo, pero entonces decimos a cambio de qué. En una de las 10 peticiones que tienen en su pliego de reclamos se encuentra en el control poblacional de las Vicuñas, pues desde que fueron introducidas, dicen los comuneros, ha atentado contra la subsistencia humana. Pero sí nos preocupa porque ahora, de acuerdo a los datos estadísticos, nos informan que está alrededor de 7 mil y más. Estas autoridades les explicaron que de los 10 puntos, 7 no son viables, porque van en contra de la Constitución y las leyes. Pero obviamente esos procesos de desarrollo tienen que enmarcarse en la ley, en el cumplimiento de estándares de calidad, en el cumplimiento de normativa ambiental. Esto no les gustó a los comuneros. Manejar el turismo en su zona, el despido de los guardaparques y guías de la reserva, son parte de las peticiones. Se alista otra reunión para llegar a consensos, caso contrario, amenazan con tomarse la reserva y las instalaciones turísticas. Gonzalo Parra, Medios Públicos.